Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video lleno de aburrimiento El día de hoy estoy aquí con un amigo, con un compañero que ustedes ya lo conocen Les presento, su nombre es Brian ¿Qué onda onda? Ah chinga, ¿y este güey quién es? Él estará haciendo ahora este video, le daré la oportunidad Yo los voy a dirigir a lo que viene siendo, bueno, más bien a lo que era la presa de la boca Como pueden ver A los calentamientos, sequías Lamentablemente, pues ya no es lo que era antes Si gustas amigo, mostrar el panorama No sé si recuerden, pero allá es donde están los balcones Y allá donde está el caballo, más o menos hasta ese nivel estaba el agua antes Y si acaso un poco más para allá Pero lamentablemente a las situaciones que tenemos hoy en día Pues no nos favorece nada, se nos está acabando el agua Nuestro preciado líquido Más bien muy vital líquido diría yo Y pues esperemos que la situación mejore Pero mi gran consejo es que cuiden el agua No se crean Tiren Laven sus carros No se crean Miren, como pueden apreciar Este es el famoso río de sangre No se crean Toda es corta banda De verdad Es triste Ver cómo está la presa Hoy en día Cuando pues Somos de aquí nosotros O sea, la presa es algo que siempre hemos tenido Siempre todos hemos venido a disfrutarla Ya sea con amigos, pareja, trabajo Pero pues A cuestiones como les estaba comentando El calentamiento global Sequías Pero pues lamentablemente no solo es la presa lo que está así Son varios los lugares donde se están presentando las sequías Miren, es triste O sea, esto es lo que nos queda de agua Parte de lo que nos queda de agua ¿Saben qué? También es algo muy triste Ver toda la basura tirada Llantas de bicicleta Bolsas Otras llantas Ramas De verdad Yo no entiendo cómo la gente no se siente culpable De que O sea, a raíz de todo esto Lo que hacemos Es por eso que nos pasan cosas así Calentamiento global Se incendian montes Bosques Hace poquito No sé si supieron Hubo un incidente en la cola de caballo Se había encendido parte de la cola de caballo Y eso pues Fue Fue causa ¿De qué? Del comportamiento humano Gente idiota Hipócrita Que tira bachas En lugares Donde están secos O sea, gente sin valores Sin cultura No sé si eso hagan en su casa Pero de verdad Qué mala onda Miren Aquí hay otro ejemplo Otra llanta Ya, déjame ver si llego Miren Esto va a ser Los videos más siguientes De la familia ¿Seguro? No mames Brinca Sinto el cárcel Así la libra ¿Seguro? Güey, no Ahí llega Tú puedes, bro Espérame Espérame Deja Deja Güey Si llego Ahí me atajas A ver Güey Me dolió los huevos De verdad De verdad Si es triste Ver Cómo donde había agua Solo hay Tierra Simple tierra De verdad Yo sé que mucha gente De repente De repente Va a haber Gente que tiene su hate De que Ay, eres un pendejo No sabes ni de lo que hablas Va a haber otra gente Que dice Eres un pendejo Pero que dice cosas muy coherentes La verdad es que Sí Y esa gente Es la que yo apoyo Pero No sé si recuerden En el último video Qué tan bonito Se miraba esto De hecho Mucha gente Le Le decía Ay Que Yo trabajaba Fue en un lugar Donde A la presa La conocían Bueno Más bien El lugar Lo conocían Por la presa Por vista al mar Y esas mamadas Ahora va a ser vista La tierra Yo supongo En unos momentos más Les vamos a ir a mostrar Lo poco que nos queda De agua Como pueden ver Este es nuestro único Ministro de agua Aquí en Santiago Sin embargo No sé si estén enterados Del daño Que nos puede causar esto Mucha gente Depende del agua Para muchas cosas Necesitamos el agua Por eso dicen Que es el vital líquido En mi opinión Supongo que hasta el agua En situaciones Donde no hay Vendría siendo Hasta más Preciada que el oro De verdad El agua es Un líquido muy vital Muy importante Porque Sin el Qué sucede Los granjeros Ya no van a tener Que echarle a sus cultivos Ya no van a tener Que comer Las cosas van a aumentar ¿Por qué? Por la escasez O sea si una manzana Te valía 10 pesos Ahora te va a valer 20, 30, 40, 50 Va a ir aumentando Sin embargo A conforme nos vaya Faltando el agua Y por eso Es muy 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 importante Cuidarla ¿Quién diría Que los programas Que veíamos de niños Y que Las escasez ¿Quién diría Que eso Algún día Sí va a pasar? Mucha gente dice Es mentira Tenemos mucha agua Pero pues En realidad no Y en estos momentos Es cuando más Hay que cuidarla ¿Sabes? Más Mucho más Y espero Les quede de conciencia ¡Gracias! ¡Gracias!